Por favor, que sean muchas, que sean muchas. Vidas 120 Ali, ¿y cuántas vidas te dieron? 120 Uy, sí que son muchas. ¡Disfrútalas! ¿Qué? Pero si no he gastado ninguna. Oye, ¿ya te enteraste? Alonso murió esta mañana. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero decían que su marcador fallaba. Chicos, ¿quién quiere venir con nosotros para saltar de un puente? Cuenten conmigo, obviamente. ¿Y por qué mejor no saltamos del edificio más alto del centro? Bien, chicos, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡salten! Fue divertido, chicos. Solo usé una vida, no entiendo cómo pude perder 10. Ali, necesito hablar contigo y es de vida o muerte segura.